Castillo, excelente abogado y periodista, uno de los mejores emblemáticos que tiene una corriente de opinión y sobre todo el cariño y el respeto que lo tienen todos los ciudadanos que lo escuchan en los programas que tiene o que tenía, no lo sé, y acá tendrá que decir Doctor, tengo usted muy buena noche, bienvenido a su casa Este será siempre una ventana abierta, una trinchera en la defensa de nuestros derechos y sobre todo por la defensa de la opinión pública, por la expresión y la libertad de prensa La gente ayer han llamado y que nos están escuchando más de 50 llamadas, muy preocupados unos dicen que lo han sacado, otros dicen que le han dado vacaciones pero resulta que ayer, como le he comentado al inicio del programa, hemos conversado, le hemos invitado y usted está aquí Entonces la ciudadanía quiere saber qué es lo que ocurrió con su programa Correcto, buena noche mi estimado colega y amigo, el Doctor Miro Toledo Un honor pues estar aquí en tu programa y gracias por abrirme las puertas en ese sentido sentirme en mi casa, donde hay micrófonos Siempre será Hay micrófonos y amigos como vos, pues ni hablar Un saludo también a todos los amigos que se han preocupado por este modesto servidor Y bueno, pues el tema es sencillo Aquí tengo una credencial expedida oficialmente por Radio Cielo donde dice claramente, le estoy entregando al Doctor Miro Toledo Dice director periodístico de Radio Cielo Ese es el cargo que he tenido hasta antes Acá dice Jaime del Castillo Jaramillo, cargo director periodístico con DNI número tanto, Radio Cielo 1010 AM 101 FM Radio Cielo punto PE Correcto, y acá hay un documento en el cual me acredite el Ministerio de Relaciones Exteriores para cubrir el evento de la transmisión del mando este 28 de julio como precisamente miembro de la casa editorial la casa periodística Radio Cielo o sea, como el jefe del área periodística de Radio Cielo Entonces, hasta ahí me parece que la cosa queda clara en el papel y en el documento Claro, acá dice efectivamente transmisión de mando supremo, Catedral de Interiores periodista Jaime del Castillo Jaramillo Radio Cielo, Perú y prensa Entonces, yo tenía seis horas diarias como he escuchado por ahí al conocido el radio oyente Mamani que me quiere mucho Entonces, seis horas tres horas de Perú Noticias que era pues un noticioso un programa y proyecto de noticias donde aplicábamos lo que no les gusta al poder el editorial, en forma diaria ¿no es cierto? Usted ya sabe lo potente y cuando, sobre todo cuando era el periodismo independiente y teníamos un programa, la segunda edición de Perú Noticias de 1 a 2 y luego teníamos pues el conocido y viejo trajinado de la política que es Yo se opino de 5 a 7 Bueno pues, hasta el día viernes todo iba viento en popa todo era cariño, estimación y aprecio a la una de la tarde perdón, termino a las dos de la tarde me mandan llamar a los responsables de Radio Cielo y me dicen bueno, hasta acá nomás no podemos ya continuar con el programa y bueno pues hasta ahí nomás queda muy bien, entonces la verdad fue eso, me dijeron hasta el fin de mes y ahí ya, chao Correcto, mi estimado este, lo responsable Ah, está un tal Jiménez Ah, sí, exactamente Entonces, bueno consideré que era una cuestión de respeto hacer mi programa de 5 a 7 que era Yo se opino y solamente me quedé por eso hice mi programa de 5 a 7 normal y como tenía un programa al día siguiente todavía quería ajustar algunas cosas y bueno, hice mi programa normal sin hacer apadientos ni alaracas ni cuatro cosas programa normal y bueno, decidí pues ya no había sido censurado absolutamente había sido censurado y quedarme o regresar al día siguiente creo yo que hubiese sido una falta de dignidad de mi parte ¿no? porque uno yo apoyé a Ollantumala y al Frente Gana Perú durante todo el proceso electoral presidencial sin cobrar un solo centavo nadie me pagó absolutamente nada por ello y simplemente trabajé periodísticamente a favor del país porque creíamos que había que luchar contra la mafia y contra la corrupción también el doctor Minotolio estuvo ahí en la trinchera de los de la línea anticorrupción y bueno después del 5 de junio ya apareció otra figura diferente en Radio Cielo dijeron bueno, queremos trabajar contigo seis horas vaya señor seis horas trabajamos y se acabó y de un momento a otro cuando el proyecto era para seis meses un año ojo antes del 28 de julio le meten machete y lo cortan ¿y qué se debe? ¿cuál es la causa? la causa es precisamente que ellos decidieron pues no va simplemente no va debieron de explicarle yo tuve un editorial el día lunes que sé que causó mucho malestar Raúl Viener se portó como un patán conmigo me tiró el teléfono ¿no? a pesar que le hice preguntas ahí están las grabaciones muy decentes y me fueron haciendo la camita ¿no es cierto? hicieron llamadas a otros programas diciendo que para qué políticas y acá nos dedicamos a hierbas ¿cómo se llama? pomadas y cuatro cosas ¿no? y espíritus celestes rosados y rojos para qué política y bueno yo hice un editorial el día lunes 18 en el cual el título fue Salomón Lerner y el primer ministro de Yantumala significa la corrupción y el continuismo del modelo económico así con sus pelos y sus señales eso parece que incomodó a la tienda de la familia Humala Heredia al parecer y también a Salomón Lerner sé por mis fuentes fidedignas que mandaron llamar a los responsables de la radio se reunieron el día jueves con la alta dirigencia con algunos personajes me parece directos de Salomón Lerner y este acá no somos ingenios pidió mi cabeza saquen a ese individuo de ahí y tendrás el paraíso tendrás los espíritus celestes a tu favor entonces eso fue el motivo de por qué vinieron con el machete bien afilado y juácatel de un solo tajo te vas de acá eso es lo que me dijeron necesito mis horas necesito mis horas estoy perdiendo plata por ti porque precisamente ya no ya no tengo ingreso ¿no? este voy a reestructurar todas las horas y ya pues ¿no? o sea prácticamente fúchila 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 ese es un maltrato a mi persona y también es una censura es una violación a la libertad de expresión a la libertad de prensa y sobre todo al sagrado derecho de información yo me retiré ni vuelta que hable pero me ha hecho venir aquí a los micrófonos y a tu programa admiro varias cosas una de ellas es el digamos el aprecio de muchos radio oyentes que han estado llamando insistentemente ya tú te imaginarás ¿no? para saber qué es lo que pasa y aquí estoy dando la cara como debe ser y brindando la versión correspondiente yo creo que no solamente este programa sino todos los programas y los diferentes medios de comunicación independientes tienen que apoyarte al menos te apoyo te considero un gran amigo un buen profesional como abogado y como penalista o periodista y bueno pues esperemos que esto sea clare definitivamente porque ya está trascendiendo de que un medio de comunicación haya sido abruptamente cerrado y eso tiene que dar Jiménez una explicación tenemos una llamada buenas noches buenas noches adelante buenas noches doctor mire estoy llamando para darle todo un mirro espanto al señor Jaime Castillo una gran persona y es cierto lo que él dice él está criticando duramente pues las decisiones las malas decisiones que ha estado tomando el señor Ollantumala y sus adhesores y en repensar de eso pues esos señores han quitado su programa a él mucha gente ya lo estima lo tiene mucho respeto porque gente como él necesitamos en el país miles para que este país se pueda limpiar de tanta pobrelumbre y tanta corrupción es lamentable que esa radio cielo que dice si es cielo y hablar de religión y tantas tonterías hayan actuar de esa manera ahora digo así como actúa este señor Ollantumala como es el señor Salmán aquí sacará todos esos periodistas corruptos que hay en radioprogramas Radio Capital y tantos periodistas ladrones y delincuentes que fungen de periodistas tendrá ese valor pues no creo que el pueblo va tomando esto como un acto normal porque ya mucha gente va a pensar organizarse para poder hacer algo y si es posible juntar firmas y sacar a este señor porque parece que nos hemos equivocado nosotros nosotros buscamos un presidente digno honesto y que esté dispuesto a aceptar las críticas no a los hogones gente que simplemente aplaula y que simplemente quiere ir por intereses de dinero bien gracias muchas gracias y salud para el señor Jaime del Castillo gracias si puede en Radio Latina que le puedan abrir las puertas para siempre escucharlo gracias por supuesto sería bienvenido aquí en Radio Latina tener a un periodista de Polenda aló buenas noches buenas noches aló doctor buenas noches adelante doctor sería importante que usted pueda hablar con la con la gerenta de Radio Latina para que el doctor Jaime del Castillo le pueda quedar en esta radio ya que Radio Latina le está le está dando la mano para que pueda expresar lo que él siente ¿no? y puedan ustedes dos juntos si es que es necesario para poder luchar contra la corrupción doctor bien gracias está escuchando la señora porque también es hincha de este programa está escuchando lo conoce al doctor del Castillo y también las veces que quiera este es su programa y puede compartir sí buena noche hola aló buenas noches diga buenas noches doctor mi solidaridad con el doctor Jaime del Castillo hay que procesarla eso es lo que hace el director de informaciones o el jefe de producción de un programa ¿no? pero aprovechando esta oportunidad creo que el señor Sanomón Lerner nos ha hecho trabajar a todos los creyentes en el frente de Gana Perú yo creo eso ¿no? ha manipulado muy bien ha logrado enredar bien a Oriante Humala a quien acabo de escribir un informe sobre este tema de la violación a la libertad de expresión y la censura a mis programas a mis personas en la cual digo claramente ¿no? no creo que el presidente Villanta esté metido en este tipo de enjuagues sucios cochinos y mafiosos que son típicos de personas que se han sobado con todos los gobiernos y que están inmiscuidos en muchísimos actos de corrupción lo he dicho y lo vuelvo a decir aquí es responsable de la censura brutal contra mi programa y del amordazamiento de Jaime del Castillo en Salomón Lerner Chiti quien astutamente me saca del programa antes del 28 de julio para no dejar huella pero previamente ya mandó censurar a Rosa María Palacio CPN ya se va a convertir ahora en radio musical ahora van a bailar merengue bachata lo que sea pero nada es crítica porque no quieren periodistas como Miro Toledo Jaime del Castillo que digan las cosas tal como son y en forma valiente y directa de tal manera que este señor primer ministro simple y llanamente es el representante de lo más negado por el pueblo peruano porque lo que pidió el pueblo peruano estimado doctor Miro Toledo y estimado radio oyente fue cambio si Jaime del Castillo sabía que iban a designar a Salomón Lerner Chiti como primer ministro nunca hubiese apoyado a Orián Tumal Ataro nunca pero en fin la coyuntura se ha dado hay que respaldarse al presidente constitucional no es fácil ser presidente de la república suponemos que lo han enredado de mil formas y este gabinete mazamorra que le he dicho porque este es un gabinete mazamorra de sabor amargo inclusive donde están unidos pues este como San Martín en este caso un San Martín medio judío con respeto de los buenos judíos porque hay judíos ilustres ¿no es cierto? y muy dignos pero estos personajes que se han sobado con Joseph Maiman que han trabajado con Velasco que traicionaron a Velasco que trabajaron con Morales Bermúdez que han sido apristas y luego se retiraron de Lapras para pasar a dónde a donde Alejandro Toledo que son amigos del señor Hoy Guay que han hecho negocios con los papeles de la deuda y con esa con ese background vienen a decirnos que represente el señor Salomón Lerner la honestidad para el cambio por favor no hay mojen no mojen que no hay quien planche Jaime del Castillo seguirá en su misma línea con micrófonos o sin micrófonos y ya sabemos que la prensa grande parametrada comprada lo que está esperando mi amigo doctor Miró Toledo y estimado radio oyente es que le repartan la torta publicitaria y que todo sigue igual ese es el tema y vamos a ver estamos completamente seguros que a Telefónica que es la que chuponea porque eso es lo que han declarado Chito Ponce Feijó y otros que hay un grupo especial llamado Cobra de Telefónica en Perú que hace los chuponeos le van a renovar a Telefónica en Perú nuevamente para que nos siga flagelando esa empresa para que nos siga robando y asaltando y la torta publicitaria van a darle a los mismos grupos ¿no es cierto? de prensa mediática corrupta y se acabó el tema entonces claro van domando ya los periodistas críticos independientes los alejan los ponen en lugares donde no tengan mayor efecto de difusión y se acabó el punto el tema del gas de camisea si pues claro el tema del gas de camisea pero vamos a ver que hace Carlos Herrera de Calci porque ha estado calladito metió la pata al inicio luego ahora ya designado vamos a ver que hace doctorazo ha llamado de Radio Cora la doctora María del Carmen Cordero Bravo y le invita hoy a su programa de 8 a 9 aquí AM600 de 8 a 9 en su programa ojalá que vuelva a llamar para que pueda ella hacer la invitación correspondiente porque ha llamado dos veces y por el interno está nuevamente insistiendo así que le agradece María del Carmen y de repente estamos yendo hacia tu programa de repente también mañana o pasado Radio Moderna sí, buenas noches buenas noches doctor Miro en su realidad el doctor Jaime del Catello es un buen periodista que no lo reponen a Radio Cielo el señor Ollanta a partir de mañana protestaremos a nivel nacional doctor Miro bien le agradezco ese apoyo porque le corresponde de acuerdo a lo que nosotros defendemos democracia y hemos hablado de un inicio que cose libertad de prensa que es libertad en democracia y sin democracia no hay libertad y también a los amigos de Ijuliaca de Puno de Arequipa de Moquegua mis hermanos de Hilo y de la región San Martín un agradecimiento porque también te han escuchado y te están apoyando así que si esto es así aló aló se cortó muy bien entonces seguiremos con el programa en la lucha contra la corrupción porque este programa es completamente independiente defensa de derechos humanos y desarrollo en defensa nacional buenas noches buenas noches mi solidaridad con el doctor Jaime de Cantillo un buen periodista no es así que todos acá lo reconocemos principalmente desde el pueblo no es así y bueno pues como él ya hace un momento estaba hablando me ha dejado sin ya me ha respondido a las preguntas el hecho es que él va a continuar con su mismo con ese mismo empuje con ese mismo ojo entonces tiene esa inteligencia que tiene de ser un periodista honesto de luchar contra la corrupción entonces yo solamente llamaba para decir de todas maneras nosotros los del pueblo debemos expresar nuestras protestas por todos los medios que sean necesarios estas cosas se están pegando algo de patrañas no sé lo que está sucediendo con el nuevo presidente estamos corollando su mano ya está hablando la doctora Cordero dice que que es el teléfono hay muchas cosas que no están claras bien amigo ya he dicho que va a seguir con ese empuje con esa fuerza aló buenas noches aló aló don Jaime en el castillo buenas noches buenas noches amigo buenas noches gracias por sus llamadas amigo don Jaime este es es la parte de los buenos periodistas me parece que usted como el señor sí si puede llamar al 4228810 señor Jiménez 4228810 o el 4414512 aló si lo estamos escuchando muy bien muy bien siempre estará vigente presente buenas noches buenas noches buenas noches doctor miro torero como está habla María del Carmen Cordero gracias por saludando pues a todos los oyentes si somos en los últimos minutos los teléfonos todos obviamente ocupados y también estoy hablando al doctor del castillo Jaime del castillo y solidarizándonos realmente nosotros no entendemos como es que en una democracia se pueda actuar y obrar de esa manera lo rechazamos totalmente doctor Jaime del castillo el programa que yo dirijo de lunes a viernes en Radio Coral el Perú está abierto para su participación en tanto vamos a analizar bien qué es lo que ha pasado y rotundamente rechazar esto si así empezamos cómo será después bien un abrazo yo ya estoy llegando a mi programa los invito a ambos por favor acercarse de 8 a 9 a María del Carmen en Radio Coral del Perú AM600 y los espero a todos amigos gracias un abrazo correcto gracias estimada colega bueno acá un saludo para la dueña la señora que le tengo mucho aprecio no la veo muchos años pero siempre he mantenido muy buenas relaciones con ella gracias y también a mi colega que acaba de llamar nos vamos para allá nos vamos a ir para allá sí buenas noches aló díga muchas gracias conforme conforme gracias por su solidaridad pues sí buenas noches muy buenas noches buenas noches bueno yo lo conozco personalmente y también compartido con usted con esta señora que luchó peor mal usted es un gran doctor en las leyes y también como periodista y se apoya a toda la gente que necesita de usted lo mismo lo conozco personalmente al doctor Jaime del Castillo y yo lamento justamente todo lo que se han hecho con este doctor que es un gran periodista y que sobre todo luchó bastante por la democracia para poder ayudar a este presidente en esto que vamos a tener mañana que se va a pronunciar pero lamentablemente yo también estoy muy y usted que dijo dolido con esta al menos con este señor que yo también estoy curioso que donde lo podíamos hacer porque también ha prometido por los gobiernos anteriores que hay en su patraña y yo digo que todos nosotros de nuevo debemos ponernos no la cinta del Cholo Toledo sino la cinta del doctor Miró y del doctor Jaime en la frente para poder luchar por ustedes porque ustedes y por la doctora que acaba de llamar que también la conozco personalmente necesitamos darle todos los apoyos que va así con el corazón y con nuestro cuerpo contra esta gente corrupta como dice el doctor Jaime del Castillo lo felicito al doctor del Castillo gracias gracias amigo gracias tenemos también su teléfono para poder concertar con usted para poder participar también estas cuentas que nosotros le cultivamos para poder conceder con usted sino abiertamente su 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 saludo gracias con usted ayudándonos con todos los ciudadanos felicitaciones a ambos y que Dios los tiene mucha fuerza y saludo a ustedes gracias gracias igualmente aló buenas noches dígame ya gracias 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 y estoy con mucha cólera doctor Jaime muy bien nosotros nosotros nos bajamos tanto poder y tanto calificación no debe ser debo estar acá de irnos también el programa debe estar ríndole porque usted se había quitado de su programa y 6 de abril y le han insistido así tígamos a ir a lo que si no lo tenía nadie se parecita pero usted debe darnos a dónde se ha quitado para ir contigo que esté contigo doctor gracias gracias amigo gracias muchas gracias otra llamada buenas noches aló diga si está en el aire su nombre amigo Jiménez doctor Jiménez médico bueno hace 50 bueno si era muy importante aclarar algunas cosas con respecto a lo que se dice igualmente que todos hemos apostado por el cambio y todo el público es consciente de cuánto se ha hecho durante varios meses y después de este proyecto igualmente de 6 meses durante 6 meses a un año para durante 6 horas seguir apoyando este cambio tan importante que es la parte de los municipios pero se comprenderán que mantener 6 horas 6 horas de programación sin aviso sin publicidad y más aún nosotros que contiene más de mil dólares mejor no podemos pagarle y pues igualmente sus exigencias del doctor son mucho más con mente que tiene muchos gastos etcétera comprendemos situación pero es muy difícil poder en una raya mantener 6 horas sin publicidad y con pago a todo lo que es toda una programación entonces eso es importante aclarar lo otro es que no nos hemos reunido con ningún funcionario en los consejeros a ver que tiene alguna fuente real y de dignidad que nos haga ver y comprobar nuestro castillo hay una presunción que pueda tener igualmente por lo que tuve una entrevista con el señor Wigner pero definitivamente que no no estamos nosotros a ningún tipo de coerción entonces eso es lo que quería aclarar y bueno ya hemos dicho los dos aquí las puertas están abiertas igualmente pero los costos de poder mantener 6 horas diarias más de no solo 5 dólares que bueno hemos concertado con el doctor en la línea virtual en vez de que se pague la radio nosotros hemos estado apostando y más otros pagos igualmente del resto del personal que tiene que trabajar en esas 6 horas entonces era para aclarar y bueno le deseamos a los dos que aquí las puertas siempre están abiertas en cualquier momento porque las condiciones económicas lo permitan seguiremos para adelante bien señor Jiménez usted es testigo desde el día de ayer a nivel nacional todo el Perú ha estado muy preocupado con el doctor del castillo que no ha salido en su programa y han estado con muchas conjeturas y la gente desesperadamente han llamado a este programa como están llamando también a Radio Moderna a Radio Libertad a Radio Cora a Radio Unión entonces le hemos invitado y acá ha venido y está para aclarar no es un excelente profesional como abogado y como periodista y que tiene mucha aceptación a nivel nacional inclusive hasta la paz han llamado por él es correcto doctor Toledo el Perú es un excelente profesional buen politólogo pero comprenderemos las condiciones desgraciadamente económicas para la radio pequeñas que somos no tenemos ningún tipo de publicidad la publicidad está totalmente cerrada para nosotros y pues la directiva la dirigente Radio Ciro se preocupa de que los programas tienen que seguir sobre todo cuando son programas sociales pero esperemos que con los nuevos cambios que hayan en este gobierno la publicidad se pueda repartir de forma igualitaria en todos los medios de comunicación para tener ese derecho a expresarse el pueblo a través de profesionales como el doctor Castillo y el gobierno y que nos permita al menos cumplir los gastos mínimos que son muy fuertes muy fuertes entonces esperamos esa convención y Radio Ciro jamás quiera la toalla y tampoco estamos para coartar los espacios directamente así que bien doctor nos hemos despedido muy amigablemente con el doctor Castillo y con las puertas abiertas y así que eso es lo que quería comentar bien señor Jiménez gracias por su participación y le agradezco que haya atendido a esta llamada y sobre todo para aclarar alguna situación que posteriormente vamos a también a indagar al respecto muy amable y muy buenas noches bien amigos ya nos hemos pasado les agradezco la atención prestada y que el doctor del Castillo estará llegando también las veces que quiera este programa en estos momentos nos estamos yendo a Radio Cora que está insistentemente llamando la doctora María María Cordero gracias por la atención prestada y hasta el día de mañana muy buenas noches y hasta el día de mañana